¿Y el señor Murata? Ah, ah, ¿a dónde lo ha llegado? ¿Qué? Vamos, cálmate. No hay nada de que ver, suéltame. ¿Y tu alma? No pasa nada, solo está enfadado. Y Beck, te equivocas si crees que puedes detenerme. Beck, por favor, mantén la calma. ¿Esta chica le ha mentido a todo el mundo? ¿Qué vas a decirme? ¿Cómo salvarás a Hayat? Escucha, Beck, por favor. Mantén la calma. Respira hondo. Y cuenta hasta bien. Abárcate, mujer. No me voy a apagar. Que no lo hagas, se pondrá furioso y eso no beneficiará a nadie. Hayat ha mentido por una buena razón. La razón no me importa en absoluto. No lo entiendes. Ha robado la identidad de otra persona. Ha engañado a Murata. Esa chica nos ha engañado a todos. Eso es... ¿Qué pasa? Señora Asime, ¿cuánto tiempo lleva ahí? El suficiente como para escuchar lo que necesito saber. Venid conmigo. Y esa es toda la historia. No hay nada más. ¿Qué más puede haber? ¿Os parece poco? Habéis metido a mi nieto en un buen lío y ahora... No hay vuelta atrás. Dame ese documento de identidad. Señora Asime, se lo ruego, no le diga nada a Murat. No le haga caso. Murat tiene que saberlo. Dígaselo. Ni hablar. Eso destrozaría a Hayat. No me haga rogarle más. Te he dicho que me des ese documento. No quiero que le digáis ni una palabra de esto a nadie. Y mucho menos a Murat. Si lo hacéis, responderéis ante mí. Os romperé las piernas. Claro, por supuesto. Aunque más bien merecéis una parida. ¿Esto qué hacéis está mal? ¿Lo qué hacemos? Mi caso es diferente. Yo tengo razones para hacer esto. ¿Podría decirnos cuáles son sus razones? A ti no te importa. Mantente al margen de esto. Yo me encargaré de todo. Y ahora dadme la dirección de Hayat. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien?